Nada te voy a decir Solo tendré que soportar Te juro no lloraré No te miento estaré bien Es tanto lo que te amo Que no voy a atarte a mí Si has decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te va mal aquí estaré Como una bella durmiente Esperando a que regreses tú Mi príncipe azul Como una flor en la mañana Esperando a ser regala Por el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus besos Nada te voy a decir Solo observaré partir Al hombre que tanto amé Y que todo le entregué Es tanto lo que te amo Que no voy a atarte a mí Si has decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te va mal aquí estaré Como una bella durmiente Esperando a que regreses tú Mi príncipe azul Mi príncipe azul Mi príncipe azul Como una flor en la mañana Esperando a ser regala Con el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus besos Te va mal aquí estaré Si se va mal aquí estará Yo prometo que me rende Tiene una flor Que no voy a atarte a mí Gracias por ver el video